Hoy hemos mantenido una interesante reunión con CETIC para conocer su visión de la innovación en Asturias. Y hay dos ideas con las que nos hemos quedado y que nuestro equipo de trabajo, redactando ese programa, tiene que trabajar sobre ellas. La primera es la necesidad de que, junto con nuestra apuesta por la investigación en la ciencia, que es una de las cuestiones que más estoy repitiendo, de querer convertirme en el presidente que apuesta por la ciencia, en ese presidente que considere necesario concentrar las funciones o las competencias en materia de ciencia e investigación en una consejería o incrementar el peso en términos PIB de inversión en ciencia e investigación, hay que apostar por una política decidida en materia de innovación. Y, en segundo lugar, la necesidad de que la innovación y la tecnología, las TIC, supongan una fuente de inspiración de lucha contra el problema demográfico. Desde luego, asumimos esas dos ideas para reflexionar de cara a nuestro programa de gobierno para Asturias y, sobre todo, pensando en que el futuro de Asturias hay que construirlo de esta forma, con escucha activa y siendo un presidente cercano a las personas y a los problemas.